Vale, ahora mismo no estaréis entendiendo absolutamente nada de sobre qué va a ir este vídeo. Pero no os preocupéis porque este pedazo de grano y yo lo vamos a explicar ahora mismo. Pero antes me tengo que cortar el pelo porque parece que llevo un casco de moto y quiero estar bien guapo para esta ocasión. Así que como nos va a apetecer a la peluquería, lo que vamos a hacer es utilizar la magia de YouTube. Solo tienes que hacer esto y ya estaría. Ojo, eh, pues ni tan mal el cambio. Bien fachero. Estoy haciendo así como que me miro, pero no tengo pantalla abatible y no estoy viendo absolutamente nada. Pues señoras y señores, nos vamos a la azotea y ahí os sigo explicando todo esto. Vale, pues lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos porque esta semana hemos llegado a 100 suscriptores. Ahora somos justo 208, no sé si lo veis. Así que desde aquí os mando a todos un beso. Vale, pues ahora sí que sí os voy a explicar por fin sobre qué va este vídeo. Y es que justo esta semana he cumplido 20 años y este es el vídeo número 20 de mi canal. Así que quería hacer algo un poco especial. Y lo que había pensado era hacer un resumen de lo que ha sido este año tan diferente para todos. Y empecé a ver mis vídeos de este año para ver pues un poco cómo lo hacía. Y cometí un grave error y fue ver los vídeos anteriores a los de este año. Entonces lo que iba a ser un siempre resumen sobre mi año se ha acabado convirtiendo en un resumen sobre todo mi paso por YouTube. He intentado que salgan la mayor cantidad de vídeos, pero algunos no he podido porque no tenían tomas cinematográficas. Y el vídeo es principalmente sobre eso. Y también algunos que no aparecen porque los archivos los perdí y no los he podido recuperar. Y bueno, pues no os hago más spoilers sobre lo que he preparado. Y os dejo que lo veáis vosotros mismos. ¡Gracias! 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 Si has llegado hasta esta parte del vídeo espero que te haya gustado y lo único que puedo hacer es volver a daros las gracias a todos y todas por el apoyo que le estáis dando últimamente al canal. Para despedirme quiero deciros que esto es solo el principio y no ha hecho nada más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!